Ay, chicos, mañana voy a ir a que me... Bueno, mañana en la mañana tengo que ir al hospital para que me saquen los análisis para ver si me muero con anestesio, ¿no? ¿Por qué me voy a operar del pene? Así es. Estoy siguiendo la moda. Sí, tipo, no sé, ¿no? Como que operarse del pene está de moda últimamente. Está Aldo, está Aldo Geo, está Locochón. Está como de moda operarse del pene. Y bueno, yo también me lo voy a cortar. Ahí está su moda de día en día, de cortarse el pene. Oye, ¿dónde fue su área? ¿No fue a rinar? Está como devorándose, ¿no? Bastante. Cuáquite, Cuáquite se operó el pene, ¿verdad? Compartan, 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 compartan. ¿Qué? Cuáquite se operó el pene, dicen. ¿Qué? ¿Pero a qué te operas del pene? No sé, está diciendo así de que está de moda operarse el pene como Aldo Geo, Locochón. A ver, no sé, leí uno al chat y dijo Cuáquite, no sé si es la verdad. Ajá. Podría. A mí me lo hicieron de pegarle. Vale, role, ahora. Compartan, compartan. Muchachos, por favor. Réalame. 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 ¡Suscríbete!